La verdad que estamos culminando una serie de talleres que dimos en todas las escuelas secundarias que dieron desde Conciencia y que nosotros acompañamos, orientados especialmente a los chicos que votan por primera vez. Entendimos desde Acerbrac que acompañar este compromiso ciudadano y esta responsabilidad ciudadana juntamente con Conciencia, que es una institución con la que hace tanto tiempo trabajamos en el modelo de Naciones Unidas era una idea prudente y acertada para hacer este año, el año en que cumplimos 40 años de democracia ininterrumpida y entendiendo que el acto eleccionario es importante también para los chicos y que muchos no saben bien qué tienen que votar, cómo tienen que votar y demás. A veces no sabemos los adultos. Claro, imagínate. Bueno, me pasa eso. Yo escucho los talleres que estoy acompañando y digo qué bueno que todos pudiéramos escuchar con tanta claridad cómo se vota, pero sobre todo esta concientización de la importancia que tiene el voto, que a veces nos olvidamos, lamentablemente. Sí, Ana, bueno, obviamente en las escuelas se trabaja esto con los docentes, pero siempre viene bien toda esta información que reciben directamente desde una institución como esta, ¿no? Sí, siempre es importante articular con otras instituciones, más allá que los procesos participativos también se dan dentro de las escuelas, porque los chicos eligen a sus propios delegados y a su propio centro de estudiantes, y también es un proceso de elección y de participación. Con la diferencia que, bueno, en esta instancia se eligen autoridades a nivel local, provincial y nacional, implica también una toma de conciencia de una construcción de ciudadanía que se va a ir dando a lo largo de nuestra vida. Y en este año, que son los 40 años de la democracia, poder ser actor partícipe de un acto eleccionario creo que es para festejar, en el sentido de que, bueno, yo recién le decía a los chicos bienvenidos al mundo adulto. Que, bueno, eso implica que nosotros elegimos a alguien, pero ese alguien a veces no es elegido por todo, por la mayoría. Y como adulto seguir colaborando desde nuestra responsabilidad y nuestro lugar de trabajo en la mejor forma posible para poder construir una sociedad en las mejores condiciones. Bueno, la Asociación Conciencia tiene entre sus metas más importantes, ¿no? La educación ciudadana. Sí, justamente cuando hablamos de 40 años de democracia, Conciencia el año pasado cumplió 41 años. Porque justamente fue un grupo de mujeres muy involucradas en las tareas de comunidad y realmente se pusieron al hombro el tema de que, a ver, empezar a trabajar con la mujer, no solo con la mujer de la familia, para que pudiera introducirse en el tema de la democracia. O sea, imagínense, hace 41 años atrás la mujer estaba en general un poquito más relegada que hoy. Y realmente eso hizo que Conciencia fuera pionera en todo lo que es educación cívica y así hoy realmente este programa de primer voto lo venimos haciendo hace muchos años. Y este año Asociación Conciencia fue seleccionada, hubo un grupo de organizaciones no gubernamentales dedicadas a todo el tema de ciudadanía, fue seleccionada como una de las vedoras para el tema de los debates presidenciales. Entonces realmente fueron, eso es muy importante y lo importante es esto, la articulación desde las empresas, desde el gobierno y desde la ONG. Porque cada uno de nosotros tiene un rol, entonces nosotros valoramos terriblemente, valoramos mucho y ya somos partner de Acerbrac, que realmente es una empresa que se comunica con la comunidad y esto es muy importante. Y también, en este caso con Ana Aguilar, pero hemos venido trabajando a lo largo de los años con todo lo que es el tema de educación, desde nivel nacional y nivel provincial. Y eso es lo importante, hagamos alianza porque solo no podemos. Muy bien, y vamos a hablar con uno de los capacitadores, son dos los que han venido hoy, ¿no? Sí, sí, buenas, yo soy Carlos, soy el responsable del programa a nivel nacional y vine con Julián que ahora está dando el taller. Que, nada, vinimos, estamos muy contentos de haber venido, estuvimos recorriendo todos los colegios de acá de Bragado y la verdad estamos muy contentos por cómo se coparon los chicos, por la participación que tuvieron, por las preguntas que hicieron, porque es eso, el hacerle preguntas cuando nosotros vamos también muestra el interés que tienen ellos por el acto democrático de votar. ¿Y quieren votar, digamos, los chicos? Sí, 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 nosotros los vemos entusiasmados por lo menos después del taller, ellos participan, nosotros tenemos un simulacro electoral y después del taller quedan entusiasmados, quieren votar, se sacan las dudas. Está bueno porque este año en particular, que se empezaron a dar las elecciones en todo el país, se ve una fuerte apatía hacia el acto electoral y creo que un poco lo que hacemos con este taller, hablando de democracia, de la importancia del voto, de la importancia de votar y lo fundamental que es el voto en el acto democrático para fortalecer la democracia, un poco lo que hace es eso, ¿no? Es llamar a la acción, llamar a que ellos manifiesten la voz que es la voz joven. O sea, nosotros no piensan lo mismo un joven de 16, 17 años que un adulto de 30 o que un señor de 70 o señora de 70 y está bueno que ellos ejerzan su derecho de hacer escuchar su voz en las urnas. Entonces eso es lo que nosotros les queremos transmitir. ¿La participación de los chicos de 16 y 17 años es voluntaria u obligatoria? Como todo derecho constituye una obligación. El derecho al voto que tienen los jóvenes es obligatorio. El voto joven es obligatorio. Lo que pasa que los mayores de 18, si no ejercen el voto, lo que hacen es entrar a un registro de infractores. Los jóvenes de 16 y 17 años no entran al registro de infractores en el caso de no ir a votar, pero desde ya que nosotros los llamamos a cumplir con el acto democrático del voto y hacer escuchar su voz en las urnas. Y en general, ¿hablan con sus familias? ¿Qué les comentan ellos? ¿Hablan con sus familias de esto, de las alternativas que hay o toman decisiones propias? Sí, toman decisiones propias. Nosotros siempre... Está muy peleado, ¿no? Nosotros cuando vamos a los talleres siempre les preguntamos qué opinan acerca del voto joven. ¿No? Si está bien o mal para ellos que un joven de 16 y 17 años pueda votar. Y muchas veces hay argumentos como que, bueno, no tenemos la experiencia necesaria o los jóvenes son manipulables. Quizás argumentos que sacan a partir de lo que escuchan, lo que ven, lo que... Y nosotros siempre les decimos que... ¿Quién mejor que ellos? ¿Quién mejor que los jóvenes de 16, 17 años? Para saber, por ejemplo, cuál es la política educativa que más conviene. Si ellos viven todos los días en el colegio. Entonces, ¿qué mejor que ellos para saber qué conviene a nivel educacional? ¿Qué mejor que ellos saber qué le conviene a la ciudad? Si ellos cuando vienen al colegio transitan todos los días la ciudad. Compran todos los días la ciudad. Por ahí, un joven... Y también los llamamos... Perdón, no, también los llamamos a hacer un ejercicio reflexivo, ¿no? Cuando suelen salir esos argumentos. Y de decirles, bueno, ustedes piensan que por ahí el joven es manipulable. Pero pensemos en los adultos. Como vos decías recién, los adultos piensan bien cada vez que van a votar. Se informan bien cada vez que van a votar. No son manipulables por ciertos medios, digamos, a la hora de ir a votar. Entonces, cuando hacemos ese ejercicio reflexivo, nos damos cuenta que en realidad el voto es un acto de compromiso ciudadano. Y si nosotros estamos comprometidos con la democracia y nos informamos, votamos con conciencia y el voto siempre va a estar bien. No importa quién votemos, cada vez que nosotros hacemos escuchar nuestra voz en las urnas, está bien.